El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Chacarón, usted se pone bravo por esa pendeja Ay, a mí no me importa ya Esto me da desigual, haga con su vida lo que da la gana Yo a usted no lo necesito, ¿yo? Después dice que el ñaño es usted Pero si el ñaño es usted, pues Además, este pelo pintado no tiene que ver nada con mi masculinidad, ¿oyó? Además, yo soy un hombre con pelo en el pecho y eso se respeta Bueno, estoy orgulloso de lo que hice, pues Que no me quiere Ah, que usted no me quiere ¿Sabe usted quién sí me quiere? Pues la prima Darla sí me quiere Y yo me voy a ir a vivir con ella Además, yo estoy segurísimo que ella no piensa Que yo me veo ridículo con el pelo así Va, prima, usted sí se ve ridículo con este pelo así, ah Usted mismo se hizo esa porquería No, 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 Darla Lo que pasa es que a lo mejor Chacarón le puso mi estolín a champú Y pues, quedó así No, sería que usted mismo se hizo esa bajeza Por estar creyendo en la moda de acá de la capital Cuidado y no se hizo es ver tatuaje y persin por ahí Está loca usted, además yo le dije que nunca yo me iba a ser esa ñañera Prima, pero es que yo hayo que esa famita que tiene, lo tiene Ve, creció, subió Primero se pone a estar escribiendo libros que ve, nadie entiende un carajo Y ahora ve, porque cree que sale un ratito en la televisión Ya es famoso, una estrella grandota Estrellado es lo que va a quedar usted Perdóname, pero discúlpame No es cualquiera que hace el trabajo que hago yo Y le digo una cosa Usted no sabe lo difícil que es quitarse los fans de encima Ey, ustedes tres Ni se le ocurra tomar esa foto conmigo y cruzar la calle Yo solamente le doy entrevista a mi diario Hola, buenas, bienvenidos a La Bracería Espero que disfrutes por el día de hoy nuestros precios módicos en el menú ejecutivo Mire Lee, hagamos una cosa, vamos a olvidarnos de que la cuenta, que si hay que pagar, que no sé qué Te olvidemos de eso Es más, yo le tomo una foto, la subo a mi Instagram y diga que le fue bien Mire Lee, en este mundo hay personas que sufren de ignoración Y tratan como de discriminar tu talento de lo demás Pero eso, ni eso te quita el talento Además, mi gran trabajo me ha llevado muy lejos Y cultivo los frutos de eso Veo una pregunta, no, nada más para saber, ¿no? ¿Dónde quedó la caballerosidad de usted que el rato que llevo aquí tirando lengua no me ayuda? ¿Usted se imagina que venga la gente de suerte, Chihui? Me tomo una foto y después andan diciendo Ahí vimos al primo Vergara famoso cargando ropa de por diosero ¿Qué imagínase darla? Yo tengo que cuidar mi imagen, ¿ah? Ay, si quiere Después que entramos, dale a la casa suya Después la puerta para allá le ayuden con lo que quieran Espera, ¿eh? Es que usted se va a quedar en mi casa y yo no sabo Pues le voy a decir ¿Cómo ha cambiado, ah? Porque cuando usted llegó a la capital, usted era dirigente Hacendoso ¿No se acuerda que llegó con una mano adelante y una atrás? Y ahora, mira, lo ve Incapaz de ayudarme con esta ropa de cama, ah? Que si se va a quedar en mi casa, pues mejor que la vaya cargando Porque con esta misma Es que usted se va a arropar Mire, mire, mire Tampoco es que no lo estoy ayudando Usted se imagina que su vecina se entera que usted tiene al primo Vergara Mendoza en su casa El de la televisión Ninguna, 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 como yo Ninguna, ninguna, cuando se moja el amor Ay, qué... Ve, primo, ayúdeme a limpiar cuadros por lo menos, ah? Que ella no sea desconsiderada conmigo Que ya no estamos delante de su público Dala Por favor, dame un segundo Veo, usted no está viendo que estoy revisando las redes sociales Y yo tengo que responder a mis seguidores Oh, mire, ve, como se me ofrece en la América Claro, yo soy un hombre irresistible y ella no aguanta Claro, yo no puedo encontrar estas cosas tan fácilmente ¿Cuál es el wifi? Ve, primo, de verdad que eso del Instachat, del Insta, Facebook y de los followers Eso le está jodiendo la cabeza a los chiquillos, ah? Peligroso que es eso de redes sociales, ah? Piensan que ya con eso son mejores que uno Mire, Dala, usted dígame esto cuando tenga 341 followers O seguidores, pues Miren, miren, miren esta foto, miren 15 likes Usted sabe lo que significa eso? Que 15 personas dicen que yo soy hermosísimo Imagínense que cada uno me diera 10 dólares Oh! Ouuu! Ouuu! Si vaya bien Ninguna, 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 como yo Ninguna, ninguna, cuando somos el amor Ninguna, ninguna, somos yo Ninguna, ninguna, cuando somos el amor ¿Qué es eso? ¡Nos vemos! Dale pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tienen pan ¿Cómo es esa frase? Repítanla por favor A ver si la pongo aquí en el pie de la foto Jala hay bastante like Deja esa soquetada y pónganse a convertir conmigo algo bueno ¿Ves? Dígame algo ¿Usted sabe que la tía Delvira murió? Mamá andas pensando en yegua y en esa vaina Que fuck up Miren no me está hablando de esa cosa que a mí me pone triste ¿Usted quiere que yo le hable de mí? Bueno yo le voy a hablar de mí La vez pasada yo estaba ya en el canal pues en los camerinos algo básico Normal usted sabe como estoy yo ya Parte de la familia ya de la televisión Y bueno pues de repente llegó Gio Ese man de calle 7 Ya viene que me dijo Así que agárrame aquí la maleta Y sabe para que era para amarrarse los cordones de zapatos Ay esto no es nada Es que me me estrecha la mano De lo famosa que soy Esta, esta, la gordita esta que sale ahí Una que está pintorreada Bueno no sé como que se llama ella Esa cosa Bueno pruebo Eso fue de verdad Ve Ya es hora de dormir y mañana tenemos que ver como nos ganamos el pan Así que ayúdeme a recoger esto y a lavar los platos No déjalo ahí Y yo mañana me levanto tempranito a hacer ejercicio Así que Krofi Es más Tomas una foto conmigo Para que se pegue Oooo Dala Ahora si se me ha pegado yo Porque se tomó la foto ella con su primo famoso Bueno Dala yo voy a dormir ya Voy para el cuarto que ya hay mejor dato ¿No ven? Vaya Vaya Con mi prima Darla Que la quiero mucho Y es muy especial para mi Que Dios la bendiga Bueno Tú te la sabes Saludos a mis seguidores Sin ustedes no soy nadie Chao Instagram Voy a mi sueño de yeyezada Oooo 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 Va a querer a lavar mamá Que ya llega la madrugá Oooo Ve Darla Ahorita que regreso le lavo los platos Lo que pasa es que me llamó el gerente del canal Que quiere reunirse conmigo Ya yo me imagino que ya se dio cuenta El desperdicio de talento que tiene por no ponerme a mi En el noticiero de la mañana Ve primo ya no lave ningún plato Ah que aquí yo no quiero divo Vaya ¿Qué? ¿Divo? ¿Y quién es usted para decirle a mi eso? Ah Al gran primo Mendoza Ganador de los premios escenas nacionales De seis estrellitas en la frente Por el mejor peinado del colegio Héctor de me Tómenlo más bonita Ya se vaya le dije Ah Tampoco la necesita usted Yo me necesito a mi mismo Y a mis seguidores de Instagram Es más Ahorita voy a poner un tweet Para que vea Para que me den hospedaje Y desde allá de Cota del Este Me lo han escribido yo Mi chiquita de mierda ¿Aló? ¿Chacarón? ¿Aló? Mire lo que pasa es que yo voy para el canal Para que me van a dar un aumento pues Y después voy para la casa para celebrar con ¿Aló? ¿Chacarón? 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 ¿Comeñingo usted también pues hombre? ¿Bien hecho? ¿Chacarón? 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 Mire señor Gabriel Aria Tenerme a mi es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida Es justo a un hombre así de misión y lo ve así a largo plazo Qué bueno que te hayas dado cuenta de eso frío Y espero que no lo tomes a mal ¿Tómalo Marjo? No VGF No Es más Yo estaba pensando en un salario así bajetín Un bajetín como de ocho mil dólares nada más Y bueno como yo estoy empezando También quería que me dieran algo de la venta Así como un cuarenta por ciento Eh Espérate primo Espérate Creo que no lo estamos entendiendo Yo te estoy llamando aquí Es para votarte ¿Cómo? Votame a mí La mejor mano virgen que ha tenido la lotería de beneficencia Y así pagas y ayudas Le recuerdo algo jefecito Que cuando yo llegué aquí la gente me quería por mi honradez Por mi desempeño y la cooperación de todo el mundo Eso 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 A eso me refiero Cuando llegaste aquí Eras una maravilla Todo el mundo quedó creyendo en tu trabajo Ayudabas a todo el mundo Cooperabas con todo Eras disciplinado Pero mírate ahora El Cholito El Cholito que llegó con una mano adelante y una mano atrás Todo endivado Mira que Pelopintado Piercings Tatuajes Esto que vertebra es ¿Quién te crees? ¿Honorio Vega acaso? Usted se va a lamentar de estar votando El mejor talento que ha tenido este canal en toda la historia Bueno Después de Pepino y Tortón Usted va a caer peor que TVN Se lo estoy diciendo desde ya Ahora sí Me quedé solito De tenerlo todo Para no tener nada ni a nadie De toda esa gente que me quería Y creía en mí ¿Por qué no me di cuenta a tiempo, ah? Eso ya Hace ya Ay, cómo acá yo podía regresar el tiempo atrás y ser más humilde ¡Máralo, ve! Primo Era una broma ¿Qué pasa? Tranquilo ¡Ey, tuquete! ¡Cayó a verra! ¿Dónde tú, ah? Primo ¿Cómo se le ocurre que lo vamos a votar? Si usted es el mejor ¡Vaya hasta la miercoles los dos, ah! Mire, yo no necesito de nadie, o yo ¡Cayó a verra! ¡Pááá! ¡Cáó a verra! ¡Qué! ¡Cáó a verra! ¡Ey! Y cuando usted voltea, ellos están en el relajo, el primo es un pendejo y no sabe ni dónde está. Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear, Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó. Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó.